El crucero, junto a Ciudad Sandino, es el más joven de Managua. Nació el 10 de enero del 2000, antes, al igual que Ticuantepe. Formaba parte de la llamada Sierra de Managua. Es considerado cuna de la caficultura nicaragüense. Sus pobladores refieren que los primeros siembros se dan antes de la Guerra Nacional 1856-1857. El crucero, lugar con un clima fresco y paisajes de ensueños, sin igual en el departamento de Managua, que durante los meses lluviosos prevalece una intensa neblina que lo envuelve en su totalidad. Lugar de múltiples haciendas cafetaleras con alternativas para la observación de la naturaleza y el esparcimiento con un ambiente de montaña muy cercano a la capital. Se encuentra a 26 kilómetros de la ciudad de Managua. Limita al norte con Managua, al sur con San Marcos y San Rafael del Sur, al este con Ticuantepe y La Concepción y al oeste con Villa El Carmen. La actividad económica fundamental del municipio es el cultivo del café, por lo que es una fuente de empleo masivo temporal durante la época de recolección, específicamente entre los meses de noviembre a marzo. Si deseas visitar el municipio, debes abordar una unidad de transporte con destino a Pochomil desde la terminal de buses del Mercado Israel Evite, en la ciudad de Managua. Posteriormente tomar un taxi o caponera para dirigirte al lugar de tu preferencia dentro del municipio. También puedes viajar en vehículo particular. En la carretera Panamericana Sur, tomas el desvío que hay al sur del municipio, el crucero, al sureste sale una carretera que atraviesa todo el municipio y llegas directo. Otro acceso a San Rafael del Sur es a través del empalme Las Conchitas, desviando hacia el sureste sobre la carretera principal. Nora González, Noticias 12.